Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. China. Kazajistán. Su capital es Ulaanbaatar. Bandera de Mongolia. Moneda de Mongolia, el Tugrik. Habitantes de Mongolia, algo más de 3 millones. Densidad de población, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. El país más despoblado del mundo. Superficie de Mongolia, 1.564.116 kilómetros cuadrados. El desierto de Gobi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!